La trufa apareció en el Valle Medio y en momentos caros para la familia de Humberto Castro. ¿Por qué? Porque las primeras aparecieron el año pasado un 29 de mayo, precisamente día de cumpleaños de una de las hijas de Castro. Este año, el 1 de julio, fue también la aparición de unas trufas gigantes. Día de cumpleaños de Humberto. La trufa, y en este caso el diamante negro, que es la fruta más codiciada en el ámbito, que es la trufa de Perigor, dio su aparición y ya es una realidad aquí en esta comarca. Esta es la confirmación. Gracias a Dios se hace realidad el sueño, ¿no? De que algún día, algunos arriesgados, aventureros, productores, podamos hacer una cuenca trufera. Porque no es lo mismo producir 10 kilos por año que 100 kilos por año, ¿sí? Sería un bombazo que dentro de 8, 9, 10 años podamos tener más truferos. Yo hasta el mes de diciembre, todo 100% que salían. ¿Viste que vinieron unas olas de calor de 41, 42 grados de temperatura? Después de diciembre, en enero. Eso me dio miedo. O sea, me hizo dudar de que podríamos tener una producción de trufa este año. Por eso. Porque no le hace nada mal el calor. Pero no más de 35 grados, 36, 37 grados. Compré avellanas y le metí esporas para micorrizar las raíces a la avellana de trufa. Y eso lo vamos a saber dentro de 2 años, 3 años, si eso dio resultado. Hasta ahora van 500 y pico gramos. La idea es que todo lo que saque este año sea para hacer esporas y poder micorrizar más plantas. O sea, hacer yo mis plantas. 3,8 kilos. El año pasado se vendieron 2 kilos. El otro 1,8 kilos se fue, digamos, para probarla, para saber qué corno era la trufa. Y bueno, este año no. Este año pienso hacer mis propios plantas. Tengo toda la esperanza puesta. Yo creo que se da y se sigue dando y va a dar. Y hay que apostar, hay que apostar y jugársela, ¿no es cierto? O sea, no desesperarse porque hay que esperar una planta 10 años, 12 años. Yo te contaba que en España, ayer anoche, me hablaba un amigo llamado Alfredo Bordet, que tiene plantaciones de trufa, y me decía, yo estoy en los 14 años esperando. Pero le dan cantidad. Así que bueno, yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Somos la primera trufa patagónica de acá a la Antártida. Imagínate si tenemos buena producción, es ecológico, porque no le estamos poniendo nada raro. Tenemos futuro, tenemos mucho futuro. Por eso animo a algún joven y algún viejo loco como yo, con 72 años, que si tiene ganas, que la meta para adelante.